La Agencia Nacional del Espectro es la entidad del gobierno colombiano que se encarga de vigilar y controlar el uso legal del espectro. Un uso del espectro en condiciones diferentes a las autorizadas o el uso clandestino de este recurso acarrea sanciones tales como multas por valores hasta de 15.000 salarios mínimos mensuales legales e incluso cárcel, además de que genera el decomiso de los equipos. Este es un mensaje de la Agencia Nacional del Espectro. Gracias por ver el video.